Carolina Jaimes Branger es un nombre que en Venezuela todos hemos escuchado y leído. También es sinónimo de párrafos muy bien escritos y que además nos ha llenado de mucho orgullo. Hoy en Gente que Suma vamos a conocer mucho más su historia y celebraremos sus éxitos. Yo empecé a escribir muy pequeñita porque aprendí a leer a los tres años con la sopa de letras. En mi casa los platos de sopa tenían como un borde y cuando me ponían sopa de letras para que se enfriara, porque siempre la sopa estaba muy caliente, ponían las letritas en el borde. Y mi abuela empezó a construirme sílabas y bueno de la lectura a la escritura solo hay un paso. Recuerdo que cuando tenía seis años le pedí al niño Jesús una máquina de escribir y me trajo una maquinita de escribir Olivetti que me parece estarla viendo. Era una belleza, era gris y tenía letra cursiva y escribía en rojo y en negro. Bueno, lo primero que escribí fueron unos versos. Porque me encantaba la poesía, mi tío abuelo Pedro Centeno Vallenilla, que era mi vecino, él declamaba, además de ser un gran pintor, era un gran poeta y un gran declamador. Entonces yo empecé a escribir poemas para que él los recitara. Yo estudié ingeniería quizá por atorada, porque yo lo que quería estudiar realmente era medicina. Y en ese momento la universidad venía con dos años de rezago, porque había estado cerrada durante Caldera 1. ¿Y cómo era bueno en matemática? Pues estudié ingeniería. Esa es la historia de la ingeniería. Ahora sí te voy a decir una cosa, que yo no me arrepiento de haber estudiado ingeniería, porque a mí la ingeniería me dio una base lógica, un pensamiento lógico muy, muy abstracto, que me ha servido muchísimo para escribir. Por eso mucha gente me dice, es que tú escribes muy clarito, yo entiendo todo lo que tú escribes. Y yo creo que eso viene de la matemática. Y por supuesto que la censura cada vez es más fuerte. O sea, un escritor, alguien que escribe en opinión, como escribo yo, corre todos los riesgos de que mañana te van a tocar la puerta y decirte, mire, a nosotros no nos gustó eso que usted dijo, eso que usted escribió, porque ya ha pasado. Aquí hay periodistas presos y hay periodistas exiliados. Entonces es muy triste lo que estamos viviendo, pero lo importante es no rendirse. Lo importante es decir, aquí estoy. Yo no critico a nadie que se ha ido, tengo dos hijas que se fueron de Venezuela, pero yo tengo 63 años, entonces mi plan B es el crematorio de La Guairita. Yo aquí me quedo y sigo luchando y ojalá que tenga vida para ver el final de esta pesadilla. Ganarme el Lucila Palacio, no, la verdad es que no lo pensé. No pensé, en realidad, cuando empecé que me iba a ganar premio alguno, pero sí quería escribir y sí soñaba con ser una gran escritora. Mi consejo para los jóvenes escritores, pero si quieren escribir, todo empieza con un sueño, pero los sueños hay que trabajarlos. O sea, que no piensen que van a ser escritores por un acto de magia ni de la noche a la mañana. Uno aprende y cada día lo puede hacer mejor. A mediados de este año, Editorial Planeta va a publicar su primera novela, que se llama Gente Bien, y que estará disponible en los países Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Para el carabobeño y su sección Gente que Suma, reportó Dairi Blanco.